En el auditorio Pablo Oliveros Marmolejo de la Fundación Universitaria del Área Andina será el lugar donde se llevará a cabo el primer simposio internacional de atención prehospitalaria evento que se llevará a cabo los días 19 y 20 de septiembre y que contará con la participación de ponentes nacionales e internacionales expertos en prevención, respuesta y recuperación ante emergencias. Este evento será el espacio en el que por medio de intercambio de experiencias y aprendizaje los asistentes podrán actualizarse frente a temáticas relacionadas con tendencias actuales de atención del trauma, control de hemorragia y acceso vasculares en urgencias así como la necesidad de formación y contratación de personal capacitado en atención prehospitalaria. Los conferencistas que harán parte del evento son David Pei, director prehospital José Fuente, instructor socorrista militares para la Dirección General de Sanidad Militar René Alejandro Urón, coordinador del Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres del Cesar y Ángel Mueguez Salas, instructor BLS de la Cruz Roja Cesar. El taller se llevará a cabo el jueves 19 de septiembre de 9 de la mañana a 5 y 30 de la tarde y el día viernes 20 de septiembre de las 7 y 30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Se espera que sea un espacio de conversación con entidades de la salud donde se pueda socializar sobre estos temas de gran relevancia para la región. Gracias. Gracias. Gracias.